Hola amigos, quiero compartirles mi diseño, no olvido, miren como esta hermosa, color un naranjito, esto es dale, parece mucho, pero es dale, que hermoso, aquí mis teresitos ya están bien, me dieron más flores, aquí está la otra, amarillita, es el rosadita está poniendo hermosa, espero que les guste, de aquí me nació esta plantita, pero es que no sé si es, me nació la semillita, pero no sé si es chayote o flor de campanita, porque sandía no es ni melón, no es tampoco, ni calabaza tampoco, por la forma de la hojita, y de ahí me salió esta semillita, miren, miren el tamaño está ya de grande azul, miren, aquí también va esta campana blanca, acá mira, viene su nueva flor, también la roja, tan hermosa, la única que se sobrevivieron de plantita son estos si, tanto calor, los perritos si también lleva, pronto me van a florecer también, estas de semilleros que anteriormente les sembré, son estos si, perritos, hasta la dale, y la cima, la viola, bueno, una hormiguita así, nada más esa, la única que se sacaron fue la girasol, yo digo por tanto calor, porque de agua estaba bien, igual de agua, bueno, bueno, espero que les guste, si o no. Gracias.